Te quedaste en mis ojos como el sol de la tarde Te marchaste más pronto que un perro en la calle Te llevaste contigo el silencio mío Esta vez es muy tarde y no voy a esperarte ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Quizá las tormentas tienen frío final Hoy algo se ha roto y no puede arreglarse Esta vez fue muy tarde y no voy a esperarte Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la tarde Oh, otra vez la locura me invade de nuevo en la calle Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la tarde Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la calle Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la calle Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la calle Oh, otra vez el silencio se queda conmigo en la calle